Sabroso Dada la banda perros locos Policidad de Román Ese parejita Ajá Estando echando saco peña la gente de San Pablo Desmonte Incomparable Ahí están parejas amigos Es Mochi, Mochila Llegó la organización de la SGA El famoso estremo Ayer San Jerónimo Como dicen Suerte en la acordeón papá La Chulamari Mendoza Es Omar el secretario Quito del bajo Sabroso Sabroso Allá Sabroso bajo Echeme esa acordeón Echeme esa acordeón Ahí Sete en el bajo papá Hoy nos acompañan los gorrochos del arco Fruta de banda Echeme los saco veintidós Que bonito suena el acordeón Estos dos chepizas y cagos Perros callejeros Icali Terry Siempre con el rey de la cumbia Saúl Adita, Lupita, Bambán Saúl Vito Cubano Próximo aniversario Toda la banda de Iztapaluca Echenla, Collón Sabroso Llega la familia Sonidera Esa crazy Ahí Sabroso Echenle sabor Todos pisa y cagos Los hijos de Caro Quintero No puede faltar, carajo Las Galitas, la Bella Ajá Ya llega la hermosa diabólica Lleva de patrazo Toda la organización arcoiris Fami Borros y de amor Último acordeón Sabor Ajá Sabroso Echenle sabor Echen solo para atrás Ahora Echen solo para atrás Ahí está para Ángel y la tóxica Arlet Arlet Seó Seó Cuéntame la cumbia Ya no se conviene la línea y lo tenemos Ayer a 34 Tantos saludos que queremos Dejar Queremos dejar en este espacio Donde hoy queremos que todo el mundo se divierta Mis aigados Los hijos de Caro Quintero Que nos acompañan La organización única La gente De El Carmo Que también está presente Muchas gracias En esta ocasión Para los borros locos Que nos acompañan Borros locos Ya presente Muchas gracias Sonideros Ritmo Urbano Seco En seco Que está con nosotros Muchas gracias A toda la banda Que se conviene presente A San Pablo En el bote No podía faltar En esta noche Muchas gracias Para El Scorpio Y toda la familia Siempre siendo Más que no Con los famosos Tripas Cabezas El gato Y toda la familia Muchas gracias El gallito Y el tigre Bueno Vamos a continuar Jóvenes Tenemos una melodía Que vamos a dedicar Entre los clásicos Entre la música Que ha dejado huella A través De tantos Y tantos Y tantos años Para nuestro público Para nuestra gente Que hoy está bailando La gente Que hoy está disfrutando Esta bonita Programación Este tema Quiero dedicárselo A todos ustedes Para que lo bailen Y lo recuerden Sabroso Como hace tantos años Hoy lo presentábamos Y ahora En una versión sabrosa Es una versión bonita Para que usted Disfrute En esta gran noche Así es que Ahora Con el sabor Al estilo Del peñón De los baños Vamos a dedicar Este número Vamos a dedicar Esta grabación Y se la mandamos Con todo el amor Del mundo Para nuestra banda Presente También hoy En esta noche Gracias Gracias a nuestra gente Presente Que hoy viene a bailar Y a gozar sabroso Esta linda música Escuchen El sabor El estilo Del peñón De los baños Esta noche Para ustedes Con un clásico Pero a la manera De rey de la cumbia Sonido Con fascinación Puebla Ahí te va Ahí te va ¿Cómo son? ¿Venta para tres? ¡Venta para tres! ¡Cumbia! ¡Vaya que sabor! La banda de Cuerda Baja Morelos Y de alcanzados Vecinos Patria Y Chepollo Que hacen Hasta allá arriba Matados de Bayón El Yondis Allí en San Miguel del Tavo Betánicos Que desmadre ¡Chiguel! Viernos El Fabio Chep ¡Órale Rana! ¡Dice! Llegó la banda De la Rusia ¿Vale vais a quitar Comadre? Aguas con los cables ¡Sao! Y Andos Acompañan El famoso Dami 100% La gente De rango ¡Dala! ¡Vamos! ¡Perece! ¡Dice! 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 ¡Esto es el café! a los gallos venimos el Chabas Juan Isamor hermanos Chio Marius Vallecasol el Chupi la Mano de Catamé las Cancingo Gallego Martín este Buda Manny Juan Osinanoro para Luis y el Pala para Miguel Sapo y el Chucky echenme el acorde el sabroso se va se va ahí va que bueno que esté el Parcangón Sao y esto es el Rey de la Cumbia el Huevo y su Huevito fantástico del San Isidro bueno perro callejero Guille Javi la vida allá en Zapatito Tascala se va se va Cholo Chuky Jasper la banda de San José que nos acompaña hoy muchas gracias carajo bienvenidos ya se acaban las playeras las calcomanías Gracias.